Buenas tardes, vamos a hablar acerca del empleo que el turismo genera en primer lugar en Guatemala y luego Antigua Guatemala. Antes de eso les quiero comentar de que nunca se ha medido el empleo que el turismo genera en Guatemala. Se ha medido el empleo en general por parte del Instituto Nacional de Estadística, pero específicamente en el turismo no. Entonces, como pueden ver, ahí dice medición del empleo, resultados preliminares. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo estamos haciendo. Arrancamos hace como dos meses, entonces vamos a presentar resultados preliminares. Digamos de que nuestra principal fuente, antes de que lo comenzáramos a medir, es el Consejo Mundial de Turismo y de Viajes, la WTTC. Y la WTTC dice que se estima que para el año 2018 el empleo directo en el turismo para Guatemala en total, para todo el país fue de 173,470, que es el 2.6% del empleo total. Se estimó para el año 2018 que el empleo indirecto siempre en turismo es de 310,018. Y el empleo total, tanto directo como indirecto en el turismo es 483,488 puestos de trabajo, que es el 7.2% del empleo total. Estamos hablando de todo el país. El 85% de los prestadores de servicios turísticos son MIPIMES, o sea, micros, pequeñas y medianas empresas en Guatemala. Estos son datos generales. Luego, ya hablando específicamente de la antigua Guatemala, en los resultados preliminares, nosotros hicimos encuestas a hoteles, restaurantes, agencias de viajes, servicios de transporte turístico, escuelas de español y guías de turismo. Los hallazgos son los siguientes. El 51% de los que trabajan en empleo en la antigua Guatemala son hombres y el 49% son mujeres. Es decir, no hay diferencias significativas estadísticamente. Casi están igual los géneros. Las edades que predominan tanto en hombres como en mujeres son los que están comprendidos de 21 años hasta 40 años de edad. Esas son las edades predominantes, destacando especialmente los de 21 a 30 años en la antigua Guatemala. Es decir, es gente bastante joven. El nivel educativo predomina a lo que se le llama, por ejemplo, es el equivalente al high school. Es decir, educación media, educación universitaria apenas tiene el 17 y el 20% de los que trabajan en turismo en la antigua Guatemala. Apenas el 29% de hombres y el 26% de mujeres hablan inglés. Ahora bien, estos son resultados totales. Si nosotros desglosamos los resultados en función del tipo de servicio turístico, por ejemplo, si separamos hoteles, si separamos guías de turistas, si separamos escuelas de español, si separamos restaurantes, entonces ahí ya cambian los porcentajes en cuanto al habla del idioma inglés. Ahí sí ya cambian. Pero en términos generales esto es. Las condiciones laborales bajo las cuales trabajan en la antigua Guatemala, que tres de cada cuatro personas son personal permanente. Es decir, tienen un contrato indefinido. Luego de eso tenemos las jornadas laborales de tiempo completo. ¿Qué quiere decir tiempo completo? Son ocho horas. Igual, ocho de cada día tiene y apenas un 22% tienen tiempo parcial. El tiempo parcial se da especialmente con lo que son las escuelas de español, porque trabajan, digamos que por horarios. No trabajan todo el día los maestros de las escuelas de español. Plazas vacantes. El 92% dijo que no habían plazas vacantes en el momento que hicimos la encuesta. La encuesta la hicimos el mes pasado. De los pocos que dijeron que si habían plazas vacantes, pues la razón principal es crecimiento de ventas de las empresas turísticas y reemplazo de empleados. Y en menor grado apertura de nuevas sucursales o ampliación de las actuales. Y el 53% dijo, a ver, dice que sí da capacitación a su personal y el 47% no da capacitación a su personal. De los que sí dan capacitación a su personal, pues principalmente es en atención y o servicio al cliente. Hacen congresos o conferencias sobre turismo. Algunos de los primeros auxilios en la antigua Guatemala, porque muchas veces la antigua Guatemala se ha visto afectada por desastres naturales. El año pasado tuvimos la erupción del volcán de fuego, que causó bastantes daños en las áreas aledañas al antiguo Guatemala. Bueno, pues es una presentación súper corta y nos basamos, pues, en los conceptos y definiciones de las FIED de la OMT. Solamente. Es un resumen. Muchas gracias.